En sesión solemne de Cabildo se aprobaron los precios de los estacionamientos para este año, los cuales quedaron de la siguiente manera. Los estacionamientos de primera, segunda y tercera categoría podrían cobrar hasta 13, 15 y 11 pesos por hora, respectivamente, otorgando cinco minutos de tolerancia. En eventos especiales y durante la Feria Nacional de San Marcos, en su edición 2018, los estacionamientos de primera categoría podrán cobrar 20 pesos por hora y 110 pesos por día. Segunda categoría, 18 pesos por hora y 90 pesos por día. Y los de tercera categoría, 14 pesos por hora y 80 pesos por día, otorgando cinco minutos de tolerancia. Como fue congruente de que no se subieran también los impuestos, pues logramos llegar a acuerdos para que no se subieran en las tarifas en donde existen de segunda clase. B y C no se va a subir nada y en la A un peso nada más. Cabe señalar que en temporada de feria se cuenta con un aproximado de 85 estacionamientos, 50 de ellos que funcionan únicamente durante la verbena. Todos los establecimientos deben exhibir una lona en la que especifique nombre y lugar, categoría, horarios, tarifas y en donde se incluye el número de teléfono de la Dirección de Mercados y de la Procuraduría Federal del Consumidor para dudas o reportes. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.